Bien, coge mi equipo y monta OBS de uno y hagámosle. Gracias. 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 Ingeniero Silvio, por favor, me confirma si puedo continuar, si ya se restableció el audio en YouTube o si continúo la audiencia aquí por Teams y la graban y la montan en la plataforma. Por favor, me confirman porque me da pena con los asistentes a la audiencia. Gracias. Jefe, dame cinco minutos más, porfa, y ya podemos lanzar. Dale. Ok, gracias. Les pido a los asistentes que pena nos concedan cinco minutos más. Les presento excusas por los inconvenientes técnicos, pero es para poder seguir y tener garantía de que nos están viendo también por YouTube. Gracias. 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 ¿Pueden continuar por Teams mientras validamos una falla en los equipos de logística y ya los enlazamos nuevamente con YouTube, por favor? Ok. Nuevamente presentamos excusas a los asistentes a la presente audiencia, entonces voy a continuar con el orden del día. Entonces iba a dar apertura con el siguiente punto, con el numeral segundo, que es la verificación de asistentes. Durante el desarrollo de esta audiencia podrá participar cualquier interesado dentro del presente proceso de licitación, quienes debieron haber indicado antes del martes 13 de octubre, antes de las 5 pm, a través de la plataforma SECOP2, máximo dos direcciones de correo electrónico activo, con los cuales se dio acceso al respectivo aplicativo y en este momento estamos contando con la presencia. Dejamos constancia que de los interesados inscritos se recibieron correo de seis posibles interesados. Dejamos la constancia. Vamos a continuar con el numeral tercero, presentación en el uso de la plataforma de contratación pública SECOP2 para participar en el proceso de licitación pública número FETIC LP038 del 2020, que contará con el acompañamiento de Colombia Compra Eficiente. En este estado de la audiencia le concedo la palabra al doctor Oscar Fonseca, que va a hacer un breve resumen acerca de los requisitos habilitantes y de la forma de presentación de la oferta antes de que darle paso a nuestros compañeros de Colombia Compra. Adelante, doctor Oscar. Gracias, doctora Sandra. Voy a compartir la pantalla de la presentación para hacer la intervención. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Aún no, pero está cargando ya. Adelante. Gracias. Listo. A todos, buen día. Reitero mi nombre, Oscar Javier Fonseca, abogado de la Subdirección de Gestión Contractual. Estos son unos alineamientos tomados del pliego de condiciones definitivo, en los que igual les insistiremos a los oferentes para que tengan presente cómo deben hacer sus ofrecimientos y tengan en cuenta algunos tips importantes del pliego de condiciones y de la forma de presentar la oferta. El pliego tiene varias partes que deben ser analizadas por cada uno de los oferentes y deben enlistar los documentos, pero sobre todo decidir cuál va a ser su forma de presentarse al proceso. Por tal razón, indicaremos cómo está contenido el pliego de condiciones en sus diferentes partes y cuáles son las principales características que deben tener presente. Entonces, debe recordarse que según las definiciones del numeral 2.5, el pliego de condiciones está dividido en dos regiones que corresponden a cada una de las partes en que se divide el país para desarrollar el presente proyecto. Hay una región A y una región B. Recuérdese que en este proceso no hay una valoración económica, sino será adjudicación por el presupuesto oficial. El presupuesto oficial es el que ven en pantalla para la región A y para la región B, con cada una de sus características de los departamentos, centros digitales, a beneficiar los factores de conflicto, los factores de acceso que dependerán de cada una de las regiones. Es muy importante que se tenga en cuenta que la propuesta deberá presentarse a través de la plataforma SECOP2. Insistimos en esto, toda vez que no se recibirá ningún documento a través de correo electrónico, a través de otra manera, ni en físico. La única excepción que hay para el tema físico la encontraremos en la introducción y en diferentes partes del pliego de condiciones, donde se indica que la garantía correspondiente a la serie de la propuesta, cuando consista en una garantía bancaria, deberá ser entregada como soporte de esta en la plataforma del SECOP2 y de manera independiente y física en el punto de atención al ciudadano, Paco, antes de la hora y fecha previsa para el cierre. Ese es el único documento que podría presentarse en físico. Es para que se tenga con absoluta claridad a la hora que se vaya a hacer la presentación del ofrecimiento. El numeral 4 del pliego de condiciones es el que contiene la oferta y su presentación. Es muy importante que se lea con detenimiento cada una de las características que aparecen en dicho numeral, donde está desde el prepliego, en el pliego definitivo hicieron unos ajustes. Entonces, tengas en cuenta el pliego definitivo, tengas en cuenta las adendas del proyecto que se deberán estar publicando en estos días. Pero en general de la presentación de la oferta no hubo tantas observaciones al pliego definitivo, por tanto las condiciones generales se mantienen, el cuestionario que está en la plataforma se mantiene. Es muy importante que tenga presente cómo está en la plataforma el SECOP2, cómo está escrito. Tenga presente el manual de uso del SECOP2 para proveedores. Tenga en cuenta la guía rápida para presentación de ofertas del SECOP2 de la Agencia Nacional de Colombia. Compre eficiente. Sus dos documentos le dan luces de cómo debe hacer el procedimiento. Igual los compañeros de Economía Compra muy amablemente nos ayudarán a refrescar dichos procedimientos, pero sobre todo si hay dudas en lo que han podido evidenciar en la plataforma para que se hagan las preguntas correspondientes. Recuerde que todo se hace por el SECOP2, salvo por la presentación de la garantía y la serie de la propuesta. Y aquí es importante también señalar que en caso de que se presente alguna indisponibilidad, en el momento que esté cargando sus documentos, su ofrecimiento, deberá agotar el protocolo de indisponibilidad para que la entidad tenga conocimiento del asunto y pueda proceder de conformidad. Solo en ese caso de indisponibilidad se utilizará el correo electrónico Este correo es el único autorizado solo y excepcionalmente para el caso de indisponibilidad. A través de ese correo no se deberán presentar observaciones ni documentos diferentes. Solo se utilizará para el caso excepcional que no se pueda presentar el procedimiento o haya una indisponibilidad con todo lo que ha manifestado Colombia Compra en su procedimiento. El numeral 4.2 del pliego de condiciones habla sobre la elaboración y presentación de la propuesta. Aquí es reiterar que se debe hacer conforme a los requisitos que establezca la plataforma. Están montados los cuestionarios, están hechos de acuerdo a lo que se necesita por parte de la administración. Por tanto, debe agotarse conforme como lo solicita el pliego y como lo solicita el cuestionario en la plataforma. Tenga en cuenta el numeral 4.21, la presentación de las propuestas. Están enlistados todos los documentos que se necesitan para cargar su ofrecimiento siguiendo la metodología prevista en la guía rápida para la presentación de ofertas del SECOP 2. Están enlistados todos los documentos principales, la carta de presentación de la oferta, el certificado del RUP, cumplimiento de requisitos habilitantes, documentos de acreditar, cumplimiento de requisitos de capacidad financiera organizacional, documentos de acreditar en el cumplimiento de requisitos habilitantes en materia de experiencia habilitante, la certificación de pago por la seguridad social, la garantía sería la propuesta, el apoyo a la industria nacional y el último y de los más importantes que dependerá de la manera en la cual se vaya a presentar al presente proceso el anexo número 8 que puede ser uno o dos anexos dependiendo la intención que tenga el oferente o la integración que vaya a ser como oferente singular o como oferente plural. Entonces este último es importante y tendrá pues una cápita de desarrollo en el numeral 4.2 del pliego de condiciones. Listo, doctor Oscar, muchas gracias. Ahora sí, ya terminaste con tu presentación, es que veo que te quedaste como en la mitad de la… No, no señora, es que me estaban indicando que se está escuchando eco, entonces ya estoy acá retirando un poco creo que es el audífono, el micrófono, ¿se escucha mejor? Sandra, ¿me confirmas? Sí, sí, ya, sí señor, sí, ya dale. Y Oscar, si quieres por favor puedes poner la presentación en modo presentación para que se vea más grande, gracias. Bueno… Continúo con lo que venía indicándoles. Esto va a ser un poco reiterativo el del pliego de condiciones y lo que hicimos la sesión pasada, pero es muy importante tenerlo presente. Voy a tratar de ser un poco más esquemático, más rápido en la presentación, pues para que no sea reiterar lo que ya hemos venido conversando y la sensibilización pasada, pues hicimos todo el detalle. Es muy importante que tenga presente cuál va a ser su ofrecimiento, cómo lo va a hacer y de acuerdo a cuál va a ser su integración, bien como un proponente singular o como un proponente plural. Las cuatro maneras de presentarse al presente proceso de elección tendrán diferencias tanto en la garantía de seguridad de la oferta como en el patrimonio como en la acreditación de la experiencia. Por tanto, es muy, muy importante que seleccione o indique cómo va a ser su ofrecimiento para que la entidad tenga certeza de cómo evaluarlo. Entonces, podrá presentar la propuesta para una o cualquiera de las regiones. Esa es la primera opción. Podrán presentarse en la opción de ser adjudicatario solo de una región. Podrá presentarse propuesta por un proponente para ambas regiones, región A y región B, con la opción excepcional de ser adjudicatario de las dos regiones. Y podrá presentarse en dos proponentes diferentes para ambas regiones, región A y región B, con la opción excepcional de ser adjudicatario, de las dos regiones. Aquí queremos señalar, es muy importante que tenga presente que dependerá de su intención al momento de hacer el ofrecimiento. Debe señalar y, digamos, tener certeza de cómo se va a presentar, porque los criterios habilitantes son diferentes dependiendo de su intencionalidad y de cómo haya dicho una carta de presentación que va a integrar su ofrecimiento. Es muy importante que tenga presente que solo hay un caso en el cual podrá ser adjudicatario de ambas regiones y es cuando la única oferta para la segunda región a ser adjudicatada corresponda a la del proponente o miembro del proponente plural que ha sido adjudicatario en la primera región adjudicada. En dicho evento se procederá a abrir la oferta de dicho proponente y de ser una oferta válida se adjudicará a la segunda región. Es decir, podrá ser adjudicatario en las dos regiones sola y únicamente de manera excepcional, pero deberá indicar cómo va a ser su forma de participación. Las condiciones que están señaladas en el plio de condiciones, creo que las conocemos. Es muy importante que indique cuál va a ser su manera de presentación y recuerde que los criterios son diferentes en la garantía de seriedad de la oferta, en la experiencia, en la indicación del patrimonio. El indicador de patrimonio es diferente dependiendo de cómo se vaya a presentar. Por favor, acude al plio de condiciones y revise cada una de las características. Finalmente, el numeral 4.2.2 del plio de condiciones, que habla del anexo número 8, este es el diligenciamiento de este anexo, es muy importante para el desarrollo de la audiencia de adjudicación. Tenga en cuenta cada una de las características que se están indicando en dicho numeral de pliego de condiciones. Tenga presente que es el ofrecimiento de los ponderables, que será de una parte, de los ponderables, de la velocidad de la oferta adicional, del tiempo ofertado adicional, de los centros digitales ofertados adicionales, que será presentado en un sobre diferente a los iniciales. Y en ese sentido, el proponente deberá acreditarlo en un PDF con una contraseña, es decir, cifrado, y esa clave solo será suministrada por el proponente habilitado en el momento del desarrollo de la audiencia de adjudicación. Esa clave es de vital importancia para ustedes y para nosotros. Ese anexo 8 también deberá estar marcado en confidencialidad y nosotros garantizaremos o preservaremos la confidencialidad al momento de publicar todos los documentos que sean presentados. Recuerde siempre que la clave y la seguridad del programa que usen para cifrar el documento es responsabilidad del participante y que esa clave es vital para el desarrollo de la audiencia. La clave solo será para la apertura y verificación de los documentos durante el desarrollo de la audiencia y se utilizará el mensaje de SECOV2 para que sea indicado. Solamente será aceptada esa clave cuando el operante haya sido habilitado. Tenga en cuenta que el cargo de los documentos de este numeral deberán hacerse bajo la funcionalidad de marcar como confidencialidad y antes de publicar se marcará por el FONTIC que es un documento confidencial. Recuerde que si no se entrega la contraseña o se olvida, genera rechazo de la propuesta. En el desarrollo de la audiencia, si sucede esta situación, se dará un plazo máximo de 20 minutos para recordar la clave. Si no se recuerda o no se puede ingresar al ofrecimiento, pues la oferta será rechazada. Es muy importante que tenga presente esta condición. Y finalmente indicamos que el factor económico, como les decía al inicio, no es objeto de evaluación. La adjudicación se realizará por el total del presupuesto oficial. Esas en términos generales, el contenido que queríamos compartir del pleno de condiciones y la insistencia que queríamos hacer. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti, Oscar. Ahora sí le voy a dar paso a nuestros compañeros de Colombia Compra para que nos ilustren sobre el uso de la plataforma. Adelante. Listo, perfecto. Quiero primero confirmar si me están escuchando claramente. Sí, señor. Y en este momento voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Qué vamos a hacer en esta intervención? Por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente. En un primer momento voy a estar acompañándolos yo con una pequeña introducción acerca de las generalidades del SECOP2 y del sistema electrónico de contratación pública en general, los componentes, las plataformas que componen esto para que también tengamos claro cuáles son esas diferencias entre los sistemas y pues que efectivamente este proceso se está dando por la plataforma SECOP2. Voy a mostrarles también en caso de que tengan algún tipo de dificultad técnica que puede ocurrir al cargar un documento y que está establecido dentro de las condiciones y los términos de uso de la plataforma cómo crear un caso a la mesa de ayuda del Colombia Compra Eficiente en ese momento si llegamos a tener algún tipo de dificultad. Y también, finalmente, de mi parte les mostraré dónde podemos encontrar todos esos materiales de apoyo que ahorita nos mencionaba el doctor Oscar para que ustedes también tengan un acompañamiento, tengan unas guías y efectivamente pues tengan también como esa asesoría por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública. En un segundo momento ya le va a dar paso a Germán Santiago y él, en un ejercicio práctico, va a mostrarnos entonces desde una plataforma de simulación que se conoce como plataforma de formación cómo entonces es el uso técnico de la herramienta SECOP2. Entonces, ese va a ser lo que nosotros vamos a intervenir. En este momento voy a compartir mi pantalla para que, por favor, ustedes me confirmen cuando ya la estén viendo. Sí, sí, señor. Ya la estamos viendo. Perfecto. Mil gracias. Entonces, vamos a iniciar en esta capacitación de uso del SECOP2. Como les venía mencionando, en un primer momento vamos a ver una introducción bastante rápida y en un segundo momento, ya una parte más práctica, vamos a ver todo el tema de la presentación de las ofertas. ¿Qué es lo primero que queremos mostrarles en esta introducción? Dar un resumen general de quiénes somos nosotros como Agencia Nacional de Contratación Pública, como Colombia Compra Eficiente. Lo primero que hay que mencionar es que somos la entidad rectora de la contratación pública. Fuimos creados bajo el Decreto 4170 del 2011. Somos una entidad que está adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Somos del orden nacional y muchas veces se confunde o, digamos, una percepción que tienen todos los partícipes de la compra pública es que nos ven como un ente de control. Y nosotros, dentro de nuestras funciones, no tenemos, por decirlo así, esas facultades que sí tienen, por ejemplo, ¿quiénes? La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. Es decir, en caso de que algún partícipe de la compra pública llegue a identificar algún tipo de irregularidad en algún proceso de contratación, independientemente de cuál sea la entidad, nosotros no tenemos esa facultad de seguimiento y de control. Para eso, pues, efectivamente están los entes de control. Sin embargo, como entidad rectora, sí tenemos unas funciones de difundir unas políticas, unas normas y unos instrumentos para facilitar las compras públicas. En ese caso, pues, para unos temas puntuales está el tema de los pliegos tipo, en todo el tema de las guías, tanto para entidades estatales como para proveedores como para ciudadanos, estén al tanto, así como los conceptos que se dan en materia puntual de la contratación pública. Y también, otra de nuestras funciones es administrar el sistema electrónico de contratación pública, SECOP. Nosotros lo ponemos a disposición para que las entidades estatales publiquen y adelanten todos sus procesos contractuales. Ya vamos a ver en un segundo momento, o más adelante, las diferencias entre SECOP 1 y SECOP 2. En este caso, pues, nos interesa mucho más el SECOP 2. Quiero recalcar que las entidades tienen autonomía en cómo adelantan sus procesos de contratación. Nosotros damos unos lineamientos generales, pero, pues, ya las entidades tienen toda la autonomía para adelantar de acuerdo a sus necesidades y acuerdo a sus objetos contractuales lo que deseen. Y, finalmente, de las muchas funciones que tenemos, pero, pues, queremos recalcar esta, finalmente diseñamos, organizamos y celebramos todo el tema de los acuerdos marco y otros instrumentos de agregación de la demanda. El tema de los acuerdos marco, ¿cómo funciona? La Agencia Nacional de Contratación Pública, toma por decirlo así la vocería, identifica unos bienes y servicios de características técnicas uniformes y lo que hace es, por medio de una licitación pública, lanzar un proceso donde las entidades también pueden observar para estructurar de mejor manera esos pliegos que componen la licitación pública. Y los proveedores que estén interesados a participar en ese acuerdo marco simplemente, pues, revisan los pliegos y se presentan. Si cumplen con todos los requisitos que se establecen en ese pliego de condiciones, pues, van a quedar suscritos al acuerdo marco y ya empezarán a ser una fase secundaria que se hace por medio de la tienda virtual del Estado colombiano. Y ahí las entidades lo que van a hacer es directamente entrar a esos acuerdos marco y los proveedores que están suscritos son los que van a poder celebrar como tal dentro de la tienda virtual del Estado colombiano ese proceso puntual. Muy rápidamente, este es un resumen de quiénes somos nosotros como Agencia Nacional de Contratación Pública. Ahora bien, ¿qué es entonces el SECOP? Sin apellidos. Vamos a ver en general qué es entonces ese sistema electrónico de contratación pública. Como ya lo mencioné antes, es una herramienta que dispone y administra Colombia Compra Eficiente. ¿Para qué? Para que las entidades estatales y todas aquellas que contraten con cargo a recursos públicos, sin importar qué porcentaje sea, si ese proceso que se va a adelantar tiene por lo menos un peso de recursos públicos, se debe adelantar por el sistema electrónico de contratación pública. Ya dependiendo el tema obligatorio, si va a ser por SECOP 1 o por SECOP 2, pues está de acuerdo a los lineamientos y a las circulares que ha expedido Colombia Compra Eficiente como ente rector de la contratación. Esto también, ¿con qué se deben publicar? Con tres cositas. ¿Cuál es la primera? Lo que está establecido en el Estatuto General de Contratación. Segundo, lo que está establecido en la Ley de Transparencia. Y finalmente, lo que dice el acceso a la información pública. ¿Definición de qué sería entonces el SECOP? Básicamente, entonces, una herramienta que disponía Administrar Colombia Compra Eficiente para que las entidades publiquen sus procesos de contratación. Básicamente, ¿qué entonces compone el SECOP? SECOP está compuesto por tres plataformas. ¿Cuál fue la primera plataforma? SECOP 1. ¿Qué pasa con la plataforma SECOP 1? Digamos la palabra para definir SECOP 1. Sería publicidad. Una plataforma exclusivamente publicitaria. En ese caso, nosotros como proveedores, ¿qué hacíamos? Enviábamos ofertas de manera física. Las observaciones también las hacíamos de manera física. La entidad recibía toda esa documentación y todos los documentos que hacen parte del proceso. Y lo que hacía era publicarlos. Tenía tres hábiles o tiene tres días hábiles porque, pues, aún hay muchas entidades que siguen publicando por SECOP. Pero, entonces, lo que quiero que quede claro es que SECOP 1 es una plataforma exclusivamente de publicidad y quien se encarga de darle publicidad a esos documentos solo es la entidad. Pero, ¿qué ocurre, entonces, por allá en el año 2015? Aparece la plataforma SECOP 2. Es lo que más nos interesa enfatizar el día de hoy. ¿Qué ocurre con SECOP 2? Que es una plataforma completamente transaccional. Si la palabra para definir SECOP 1 era publicidad, para definir SECOP 2 vamos a encontrar transaccionalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que en este caso vamos a poder presentar todas nuestras ofertas, las observaciones o cualquiera de las fases en las cuales se encuentra el proceso de manera transaccional. Importante, si ustedes quieren ser partícipes de un proceso que se adelanta por SECOP 2, debemos estar registrados, tener una cuenta, y con esa cuenta, pues, es que vamos a poder hacer todo el tema transaccional con las entidades estatales. Importante y recalco un montón, aquí vamos a poder hacer todo en línea y en tiempo real. Vamos a poder ver si la entidad realiza algún tipo de adenda. La plataforma nos va a mostrar. Importante que ustedes también tengan en cuenta los términos que se establecen dentro del cronograma. El cronograma es lo que nos va a advertir en qué fase se encuentra el proceso y hasta qué punto nosotros vamos a tener alguna acción como proveedores dentro de la plataforma. Caso puntual, el tema de las ofertas. Hay un cronograma para la presentación de las ofertas. Cuando ese cronograma en cuenta regresiva la presentación de las ofertas llegue a cero, nosotros no vamos a poder participar en el proceso porque la plataforma no lo va a permitir. Primera recomendación. Estructuren sus ofertas con tiempo. Digamos que es un mito o una práctica que se veía mucho en el SECOP 1 por parte de los proveedores de presentar su oferta hasta el último momento porque pensábamos que la entidad iba a conocer el contenido de nuestras ofertas. La recomendación en SECOP 2. Estructuren sus ofertas con tiempo. ¿Qué puede ocurrir? Si ustedes esperan hasta los últimos cinco minutos, se les puede ir la luz del internet y cuando llegue el cronómetro a cero, se quedaron por fuera del proceso. ¿Qué ocurre con SECOP 2? Así haya hecho el envío de mi oferta con 15 días de anterioridad al cierre, para colocar un ejemplo, la entidad no va a poder conocer ninguna información que contiene esa oferta. Esa información va a quedar encriptada. Ni siquiera va a poder conocer el nombre del proveedor que hizo envío de esa oferta. Ni siquiera nosotros, como Colombia Compra Eficiente, como administradores de la plataforma, vamos a poder conocer ese contenido. ¿Cuándo se va a poder conocer? En el momento de la apertura de los ojos. En ese momento es cuando se va a poder conocer el contenido. Entonces, una recomendación que les hacemos es que estructuren sus ofertas con tiempo. Para que evitemos esas ocasiones que pueden ocurrir esporádicamente. Como ya les mencionaba, que desafortunadamente se nos fue la electricidad o que nuestro internet está presentando algún tipo de fallas o que simplemente no alcancé a anexar todos los documentos que la entidad estaba solicitando en la oferta. Y la última plataforma que compone el sistema electrónico de contratación pública es la tienda virtual del Estado colombiano. En esta no voy a hacer mucho énfasis. Como ya les mencionaba, es aquí donde se adelantan ya las fases secundarias para todo el tema de los acuerdos marco de precios y otros instrumentos de agregación de demanda. Pues, digamos que no va muy puntual al caso que nos interesa el día de hoy. Entonces, no voy a entrar a hacer énfasis en ello. Es entonces el SECOP2. Como les mencionaba, una plataforma que aparece en el año 2015. Una plataforma completamente transaccional que permite a las entidades estatales y a los proveedores hacer todo el proceso de contratación en línea. Importante que ustedes sepan en qué fase se encuentran. Vamos a ver ahorita un poco más detallado cuando Santiago tome la palabra directamente técnica cómo podemos observar toda la información de los pliegos electrónicos y todo el uso técnico puntual de la herramienta, que eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué beneficios de SECOP2? De los muchos que hay, aquí traemos estos tres. Primero, el tema de una mayor competencia en los procesos de contratación. ¿Qué ocurre con SECOP2? Y ustedes como proveedores, ¿qué pueden hacer? Hay una pequeña configuración que se llama las áreas de interés. Esas áreas de interés están identificadas con los códigos UNS-PSC o los códigos de las Naciones Unidas. ¿Para qué sirven? Cuando yo creo un área de interés, a mí la plataforma me va notificando qué entidades están, por decirlo así, lanzando procesos a los cuales, con mi bien o servicio que yo presto, puedo estar interesada. ¿Y en la mayor competencia en qué sentido? Voy a colocar este ejemplo puntual. Si la alcaldía de Bucaramanga está lanzando un proceso para, voy a colocar esto, una selección a heredidad de menor cuantía para la contratación de los servicios de vigilancia para sus entidades o para sus sedes. A mí la plataforma, en caso que yo tenga identificado ese código UNS-PSC de servicios de vigilancia, me va a mandar como una notificación. La alcaldía de Bucaramanga está lanzando un proceso por selección a la brevidad de menor cuantía para servicios de vigilancia. Si yo tengo identificado ese código en mi área de interés, a mí la plataforma me va mandando oportunidades de negocio. Independientemente de si yo soy un proveedor que está localizado, que está ubicado en la ciudad de Bogotá, si yo tengo la capacidad y demuestro que puedo prestar mi servicio en cualquier zona geográfica del país, puedo presentar. Así como a municipios que en este momento aún no están obligados a contratar por SECOP2, pero pueden lanzar procesos estratégicos por dicha plataforma. Yo estoy ubicado en Bogotá. Si puedo presentarme, tengo la capacidad y lo demuestro, puedo presentarme a cualquiera de esos procesos. Existe una mayor competencia en los procesos de contratación. Aparte que está el beneficio de que son procesos que se hacen completamente en línea y en tiempo real, de lo cual yo puedo hacer el seguimiento en qué fase se encuentra ese proceso. Segundo beneficio, el tema de la reducción de los costos administrativos. ¿Qué pasaba con SECOP1? Pues teníamos que hacer el envío de las ofertas en físico, pagar transporte, todo el tema de la impresión de los documentos, que teníamos que hacer el envío de las observaciones en el tiempo que estaba establecido. Si no había un correo electrónico, también esas observaciones teníamos que hacerlas llegar de manera física. ¿Qué pasa con SECOP2? Todo esto nosotros lo vamos a presentar dentro de la plataforma. Tanto observaciones a los pliegos, ya sean borradores o definitivos, como observaciones a los informes de evaluación, como hacer el envío de las subsanaciones por medio de la herramienta, así como las ofertas también van a ir por la plataforma. Vamos a tener una reducción de costos, también en tiempo, en traslado, en impresiones. Todo esto nos va a reducir costos administrativos. Y finalmente, beneficio de la trazabilidad. La plataforma va dejando una trazabilidad de acciones de los usuarios en todas las fases del proceso de contratación. ¿Cómo funciona a grandes rasgos SECOP2? Hay una cuenta, esa cuenta que representa a la entidad y representa, en ese caso, a la empresa, al proveedor. Hay esos dos tipos de cuentas, entidad estatal y proveedor. Sin embargo, maneja esas cuentas. La manejan unos usuarios. ¿Los usuarios a quién representa? A cada uno de ustedes. Me representa a mí, representa a Santiago, representa al doctor Oscar. Cada persona que tenga algún tipo de acción dentro de la plataforma SECOP2, debe tener un usuario. Y ese usuario debe estar asociado a una cuenta. ¿Y qué ocurre entonces dentro de la plataforma? Que va dejando una trazabilidad de lo que cada usuario hace dentro de la herramienta. Por ejemplo, yo como Julián fui la persona encargada de estructurar los pliegos borrador. La plataforma deja la trazabilidad que el usuario de Julián Quiroga fue quien se encargó de estructurar ese pliego de condiciones. Que existía un flujo de aprobación donde había alguien que revisaba y aprobaba. También deja la trazabilidad en caso de que exista eso para las entidades estatales. Si existe una revisión y una aprobación, también lo deja la plataforma. Para el tema de los proveedores, deja trazabilidad de qué. De quién fue el usuario que de pronto fue quien estructuró la oferta. Quién fue de pronto el usuario que se suscribió a un proceso. Quién fue el usuario que envió una observación. Quién fue el usuario que adjuntó algún tipo de documento dentro de la oferta. También, en el caso puntual, cuando ustedes ya estén firmando un contrato electrónico dentro de la plataforma SECOP2, pues también deja la trazabilidad de quién fue el usuario que firmó electrónicamente ese contrato. Pues en ese caso debe ser el representante legal o el apoderado en caso de que exista esa figura. Esto con el tema de los beneficios de SECOP2. Finalmente, para no extenderme mucho en esta introducción, quiero dejar estos números de servicio de la mesa de servicio que ofrece unos canales de atención que son gestionados directamente por la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente. Disculpa. Tenemos varias opciones. Cinco. Las primeras soluciones en línea, que es cuando ustedes quieran crear un caso puntual por algún tipo de falla técnica o algún tipo de inconveniente. Tenemos ese tema de soluciones en línea. Ya les voy a mostrar cómo se crea un caso. El agente virtual J, en caso de que ustedes tengan una pregunta de pronto un poco general acerca del sistema electrónico de contratación pública, también tenemos esa herramienta de agente virtual J. Tenemos el canal oficial de las PQRSD y tenemos también estas dos líneas. Línea en Bogotá, línea nacional. Voy a dejar aquí la diapositiva o la presentación un minutico para que ustedes puedan anotar los números. Línea en Bogotá, 7456788. Línea nacional, 0180520808. Esos son los dos números, tanto para Línea en Bogotá como para Línea nacional, en caso de que ustedes quieran comunicarse con la cuestión técnica dentro de la plataforma. Voy a dejar aquí un minutico la diapositiva para que anoten esta información, que es sumamente importante en caso de que tengan algún tipo de dificultad técnica. Mientras les dejo aquí la diapositiva, les cuento qué vamos a ver a continuación. Les voy a mostrar entonces dónde podemos encontrar el material de apoyo, el tema de las guías, para que ustedes tengan como un apoyo y puedan, en caso de que tengan algún tipo de duda, encontrar puntualmente la solución y cómo pueden hacer el uso de la herramienta y mencionarles rápidamente también cómo se crea un caso y el tema de la indisponibilidad. En el año 2020, Colombia Compra Eficiente ha garantizado el 100% de la herramienta, es decir, no ha tenido ninguna indisponibilidad en el año 2020. Seguramente, muy seguramente este año no vamos a tener ninguna indisponibilidad. En caso extraordinario que lleve a ocurrir, también les voy a mostrar dónde ustedes pueden encontrar esos protocolos de indisponibilidad. ¿Qué ocurre? Si a ustedes se les dé pronto lo que yo les mencioné ahorita, se me fue la electricidad o se me va el internet, eso no entra claramente dentro de la indisponibilidad de SECOV-2. Importante que ustedes también tengan en cuenta que solo aplica ese protocolo cuando la Agencia Nacional de Contratación Pública lo valida, para que lo tengan muy en cuenta. Siendo así entonces, ya espero que hayan anotado los números, voy a mostrarles entonces cómo podemos crear el caso en primer momento, donde encontramos las guías y el tema del protocolo. Esto ya con el fin de darle paso a Germán Santiago para que veamos la parte práctica de lo que más nos interesa en el tema de cómo se hace el uso de la herramienta para presentar nuestras ofertas dentro de la plataforma SECOV-2. ¿Qué hacemos? Simplemente nos dirigimos a la página de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.com Aquí yo estoy en el menú principal, en el inicio de nuestra página y que vamos a dirigirnos para el tema de crear el caso, crear el caso por alguna cuestión técnica. Apenas yo aquí estoy en el inicio, miren que en la parte derecha de la pantalla encontramos un bombillo que dice soluciones en línea y aquí tenemos también a nuestra agente virtual Jota. Pero para crear el caso, un caso puntual, doy clic aquí donde dice solución en línea y esto me va a llevar a un nuevo banner como de soporte. ¿Qué voy a poder hacer aquí? En soluciones en línea, en la parte inferior, vamos a encontrar un banner que dice ayudas adicionales. Vamos a encontrar temas de datos abiertos. Si ustedes quieren tramitar algún tipo de PQRSD, también lo pueden hacer por aquí. Y para crear un caso, nos vamos a dirigir a la siguiente imagen, aquí donde dice crear caso y darle clic. ¿Qué se nos va a habilitar? Un formulario de soporte donde nos va a pedir nuestros datos generales, si hacemos parte de alguna entidad, si hacemos parte de algún proveedor. Y aquí colocar los datos de la solicitud, en caso de que sea para SECOP2, SECOP1, si es por tienda virtual del Estado colombiano. Y el tipo de usuario dependiendo nuestro perfil, si somos entidad o si somos proveedor. Y aquí en la descripción vamos a colocar cuál es nuestra dificultad. Puede que ocurra un caso muy puntual, que casi la verdad no ocurre, que la plataforma no me está dejando anexar algún tipo de documento o no me está apareciendo algún botón y yo estoy dentro de los términos establecidos. Esas cuestiones técnicas, aquí es donde yo establezco, describo, cuál es la dificultad y en caso de que aplique, pues yo también puedo anexar imágenes, anexar algún tipo de archivo, algún tipo de formato, algún tipo de documento, para que efectivamente la mesa de ayuda pueda validar y hacer todas las correcciones pertinentes en ese caso. Así, simplemente cuando nosotros terminemos de diligenciar, le damos clic en enviar, la página nos va a arrojar un número de erradicado, un número de casos y con eso es que la Agencia Nacional de Contratación Pública, puntualmente la mesa de ayuda, es que entrará a gestionar ese caso puntual. Así es como nosotros creamos un caso. Repito la ruta, soluciones en línea, nos vamos a la parte inferior, a donde aparece el espacio de crear casos, le damos clic ahí y simplemente diligenciamos nuestro formulario con toda la información que compete para el caso. ¿Dónde encontramos nuestras guías? Para que ustedes las tengan, las descarguen, vayan mirándolas. En la parte inicial, también tenemos en nuestro banner principal un minisitio de Secop. Apenas yo con el cursor me paro sobre Secop, se me activan las opciones de Secop 2 o de Secop 1. En este caso, lo que yo voy a hacer es darle clic aquí donde dice Secop 2. Y esto me va a llevar al minisitio de Secop 2, donde yo puedo encontrar las guías. En la parte media de la pantalla, voy a encontrar una opción que dice cómo usar Secop 2. Y vamos a encontrar unos perfiles. ¿Cuáles son los perfiles? Compradores. Compradores hace referencia a las entidades estatales. Proveedores, pues efectivamente es lo que a nosotros nos interesa, y también tenemos un espacio para ciudadanos. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a darle clic donde dice proveedores. Y al darle clic aquí en proveedores, me van a habilitar las siguientes opciones. ¿Cómo usar el Secop 2 para proveedores? Tengo unos pasos previos. Aquí es donde yo puedo mirar la guía de cómo me registro, cómo hago la configuración de mi cuenta. En caso de que nosotros necesitemos hacer la creación de un proponente plural, ya sea unión temporal, ya sea consorcio, aquí puedo descargar la guía de cómo se hace la creación exclusiva para esa cuenta de nuestro proponente plural. Y técnicamente aquí en los procesos de contratación tenemos la siguiente guía. Presentar ofertas. ¿Qué hago? Simplemente doy clic aquí donde dice presentar ofertas y esto me va a llevar a lo siguiente. O a un paso a paso, que yo puedo mirar el paso a paso de lo que a mí me interese, de pronto yo me quedé estancado en algún paso, puedo observar el paso a paso. O si quiero descargar la guía completa, simplemente aquí le digo descargar. Entonces yo le voy a dar aquí para el ejemplo descargar PDF. Y esto me va a llevar a la guía de la presentación de las ofertas. Aquí podemos verla. Es una guía que aunque ustedes la vean un poco extensa, la verdad es que tiene muchas imágenes identificativas donde me muestra lo que yo debo hacer, paso a paso me va explicando dónde yo debo dar clic, qué va en cada campo. Y aquí la guía me va mostrando el paso a paso de lo que yo puedo hacer dentro de la plataforma, cómo creo la oferta. Y me va indicando paso a paso en cada una de las secciones lo que yo puedo hacer. Así es donde, aquí perdón, es donde ustedes pueden encontrar todo el material de apoyo, el tema de las guías, puntualmente para la presentación de ofertas. Si ustedes requieren algún tipo de otro tema, también lo van a encontrar en esa parte. Y finalmente, para ya darle paso a Germán Santiago, y no hay que estandarme mucho más en esta pequeña introducción, el tema de la indisponibilidad en el SECOP2, como yo les mencionaba, en este año 2020 no hemos tenido ningún tipo de indisponibilidad. La garantía de la plataforma ha estado al 100% en todos los meses. Sin embargo, les muestro que aquí también donde nosotros ingresamos, en el minisitio de SECOP2, en la parte inferior tenemos una sección de indisponibilidad en el SECOP2. Al darle clic, aquí vamos a encontrar lo siguiente. Uno, cuál es el protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP2, y también una guía para actuar ante una indisponibilidad del SECOP2. Son dos documentos que ustedes pueden descargar. Y, como yo les decía, aquí aparecen los certificados cuando existe algún tipo de indisponibilidad. En el año 2020, como les mencionaba, no hemos tenido ninguna indisponibilidad. En enero hemos tenido disponibilidad del 100%, así todos los meses. Este se actualiza hasta el último día del mes, cuando llegue el 31 de octubre, pues se dará el dato puntual del certificado de indisponibilidad, como pueden ver, hasta lo que llevamos de año, hasta el mes de septiembre, la plataforma ha funcionado en el 100%. Siendo así, entonces, voy a darle paso en este momento a Germán Santiago, para que podamos ver ya técnicamente, en un ejercicio mucho más práctico, cómo se hace entonces esa presentación de las ofertas en SECOP2. Aquí les dejamos estas herramientas también como un material de apoyo, para que ustedes tengan, por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública, como ente rector y como administrador del SECOP, estas ayudas, para que faciliten un poco más el entendimiento y el uso técnico de la plataforma SECOP2. Siendo así, entonces, Germán, te doy la palabra. Perfecto, Juli. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos los asistentes en esta capacitación. Y bueno, teniendo como gran preámbulo y esa gran introducción que nos acaba de explicar Julián, voy a explicar, y una vez puntualmente vamos a ingresar directamente a esta plataforma de formación, de práctica, de prueba, pero que por supuesto nos sirve a todos como ejercicio para que podamos visualizar y escuchar a la vez cómo presentar nuestras respectivas ofertas para este tipo de procesos, en este caso un proceso simulado, similar al mismo que tiene en este caso el Fondo Único de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, para que más o menos ustedes también por supuesto tienen dudas, pues al final tenemos el espacio oportuno de acuerdo a la guía que tenemos presente y al programa para que las vayan anotando. Quizás únicamente que una o dos personas me confirmen si efectivamente ven mi pantalla y si me escuchan bien para continuar con el ejercicio. Germán, yo te escucho bien, pero aún no veo tu pantalla. Perfecto, muchas gracias Juli. Ahora sí, ahora sí, ya se está viendo lo que estás proyectando. Listo, de acuerdo. Como les mencionaba, entonces, importante que tengamos en cuenta, esta sería nuestra plataforma del SECOP2, lo que vamos a hablar el día de hoy, es única y exclusivamente también como lo anunciaban en la introducción por parte del abogado del grupo de Mintic, el proceso se desarrolla única y exclusivamente en la plataforma del SECOP2, es decir, y también teniendo ya como ese hilo conductor con lo que nos anunciaba Julián, pues esa plataforma es transaccional y por ende toda nuestra oferta, nuestro ofrecimiento, nuestros documentos van a ser cargados por medio de esta plataforma y nada en físico, a excepción de lo que el mismo plego de condiciones establece. De esa forma, ustedes ingresarán con sus usuarios y contraseñas a las respectivas cuentas de las empresas o de los proponentes plurales que se han creado para el efecto. Importante también iniciar por este lado porque, como también lo anunciaba Julián, esta plataforma funciona por medio de cuentas y usuarios. Para un proponente plural, es decir, un consorcio, una unión temporal, ellos tienen que o tenemos que crear esa cuenta para el efecto y en esa cuenta presentar la respectiva oferta. De igual forma para una empresa, entonces ingresamos con nuestro usuario y contraseña, vamos a ingresar a lo que es el escritorio, a lo que es el SECOP2, esta plataforma transaccional, podemos acudir directamente en la búsqueda y en procesos del SECOP, si aún no estamos ni hemos presentado oferta, podríamos acá encontrar todos los distintos procesos que están publicados en este momento en tiempo real en la plataforma y ustedes encontrarán de igual forma una búsqueda avanzada, donde ya todos tenemos al menos conocimiento del número del proceso, voy a copiar acá el FTC-LP, solo por copiar algún número del proceso, al menos algo que contenga ese nombre, y aquí ya podemos encontrar el respectivo proceso, es decir, la entidad estatal que publica el proceso o que lo adelanta, la referencia del proceso, el proyecto, y siempre vamos a tener acá el botón o la funcionalidad de ingresar al detalle, ¿listo? Por este lugar, podríamos acceder todos al proceso, sin ningún inconveniente, donde ustedes van a encontrar el resumen de la información del mismo, es decir, todos los pliegos de condiciones electrónicos y anexos, que por supuesto lo complementan, y hacen parte de esas reglas, condiciones justas y claras de este tipo de procesos de contratación, donde encontramos el tipo de proceso o la modalidad de selección, de licitación pública, en la fase en la cual nos encontramos, todavía estamos en la fase de presentación de ofertas, la descripción, cómo ejecutar el proyecto de centros digitales en la región adjudicada, que también ya muy bien lo conocemos, las direcciones y sus condiciones básicas, frente a la clasificación del bien o servicio, superando las adquisiciones, sus acuerdos comerciales que aplicaban, el cronograma, para que también lo tengan muy presente, que lo pueden tener en cuenta, y en general todas las condiciones como les mencionaba el proceso. Aquí van a encontrar que fácilmente, siempre, como ya muchos tuvieron que haber hecho, tuvieron que haberse suscrito, necesario suscribirse al proceso, para que les habilite como tal, el expediente de ese proceso de contratación, y poder presentar nuestra respectiva oferta. Es decir, a esto, lo que estamos viendo en pantalla, se le conoce como el expediente, del proceso de contratación en SECOP2, de esta forma, o por medio de este botón, de funcionalidad de pliegos, podemos acceder a los mismos, sin ningún inconveniente, y de esta manera, vamos a encontrar la línea del tiempo, resultado, por supuesto, del cronograma, que la entidad misma, ha determinado, y la funcionalidad de crear la oferta. Y aquí, ¿por qué sería la funcionalidad? Porque por medio, de estas dos o tres pasos, o muy sencillo, si ustedes tienen el link, y ya se han suscrito al proceso, pues, ya lo van a tener en su plataforma, pero para que lo tengan presente, pues, crear oferta, va a ser de esta manera, vamos a tener la funcionalidad, habilitada, la plataforma funciona por una serie, de horas, que las entidades, fácilmente establecen en su cronograma, y de esta manera, nuestra primera acción, para poder presentar nuestras ofertas, es darle clic, en crear ofertas, ¿de acuerdo? SECOP2, lo que habilita, son cuatro formularios, a nuestro costado izquierdo, uno, de información general, dos, de lotes, tres, cuestionario, cuatro, documentos. Estas cuatro secciones, que componen sus ofertas, o sus ofrecimientos, de manera electrónica, por medio de esos usuarios, respectivas a esas cuentas, es que ustedes vamos, o vamos a presentar, o vamos a simular, la presentación de estas ofertas, en este caso, tenemos que disponerle, un nombre a esa oferta, dependiendo ya, nuestra propia, o muchas entidades, pueden diligenciar, el nombre de la empresa, o el nombre de su oferta, oferta, en este caso, Global Affairs, que es la empresa, en la cual nos encontramos, como la primera información, muy sencillo, el único paso, que tenemos que hacer, es disponerle, un nombre a una oferta, los lotes, muy importante, que lo van a tener presente, que el proceso se encuentra, más bien, lo han enunciado, desde el inicio, o desde los documentos, del proceso, por dos regiones, en los cuales, ustedes se pueden presentar, si cumplen, por supuesto, a las dos, o podrían escoger, a cuál, de las dos regiones, en este caso, A o B, se van a presentar, ¿listo? no habría ningún inconveniente, de presentarse a ambas, o podrían presentarse, únicamente a una, sin ningún inconveniente, vamos a ver el ejemplo, si quieren, vamos a presentarlos, a la región A, y de esta manera, para poder habilitar, el numeral 3, del cuestionario, cuestionario, que se refiere, a las condiciones, o los documentos, que ustedes deben de anexar, y deben de tener presentado, para participar, o que, ya tuvieron que haber, al menos, haber hecho el check, de que lo que, solicita la entidad, para participar, y medir esas, aptitudes mínimas, como proponentes, es decir, frente a los requisitos, habilitantes, ya sean los jurídicos, aquí ponemos un ejemplo, algo tomado también, del pliego original, en cuanto a, adjuntar los documentos, solicitados, en el numeral, 5.1.1, carta de presentación, de la oferta, del pliego de condiciones, de acuerdo a la región, o a regiones, a las que se presente, porque, si podríamos, aplicar ambas, pues, tendríamos que incluir, los documentos necesarios, para ambos lotes, no habría ningún inconveniente, como les mencionaba, de esta forma, pues, tendríamos los habilitantes, si tenemos esta opción, o este color, en amarillo, no se preocupen, significa que, la entidad estatal, está solicitando, un anexo, y ese anexo, lo vamos a subir, en el numeral, siguiente, que es, en el de documentos, podríamos bajar, con el segundo, frente a los requisitos, habilitantes, ya de carácter técnico, perdón, de carácter financiero, y organizacional, también escogimos, una pregunta, al azar, del pliego, frente a, adjuntar los documentos, solicitados, en el numeral 5.2.1, indicadores financieros, del pliego y condiciones, para dar cumplimiento, a los indicadores, de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura, de interés, patrimonio, y apalancamiento, a corto plazo, incluye, el numeral 5.4, cuando se acredita, a través de la matriz, entonces, de esta manera, también nos incluyen, un anexo, o solicitan, un anexo, entonces, seguiríamos, pero igual, tener muy presente, pues, que, el documento, para presentar, sus ofertas originales, se compone, de muchísimos más documentos, para tenerlos muy presentes, y habrían, quizás, algunas, otro tipo de preguntas, que es importante, que tengan en cuenta, responder, importantísimo, que tengan en cuenta, la oferta económica, el numeral 5, que corresponde, con la oferta económica, vamos a darle en el más, para que ustedes, ya saben, que como es presupuesto oficial, entonces, tendrían que, indicar, el valor, del total, del presupuesto, en este campo, como ya, acontece, de hecho, nos explican, en la descripción, frente a la región, A, que, ejecutar el proyecto, centro digital, es en la región, adjudicada, obligándose, a realizar, la planeación, instalación, operación, nos, nos describen, el objeto, de ese proceso, y el oferente, que presente, la propuesta, para la región, A, deberá diligenciar, esta pregunta, con el valor, del presupuesto, oficial, estimado, para la región, A, tenga en cuenta, reciente, que la entidad, adjudicataria, esta región, por valor, del presupuesto, oficial, ya se será establecido, por la misma, ya, en los documentos, del proceso, establecerán el tema, importantísimo, simplemente acá, diligenciar, el valor, correspondiente, del presupuesto, oficial, estimado, para la región, A, en este caso, pues lo tenemos acá, perfecto, y podemos, como buena práctica, si queremos, ir guardando, podemos ir guardando, en este momento, nos va a aparecer, algún tipo de errores, pero no se preocupen, que se refieren, frente a los documentos, a los documentos, en el número al cuarto, podemos pasar al número al cuarto, de los documentos, donde acá, nos van a describir, uno por uno, los documentos, que deberemos, nosotros, anexar, tener, por supuesto, al día, nuestros computadores, para poder anexar, en esta oferta, es decir, la carta, o la experiencia mínima, requerida, por el proponente, de acuerdo al número al tal, adjuntar, los documentos solicitados, para la carta, de presentación, el documento, sobre industria nacional, etcétera, 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 de documentos, que tendremos que anexar, y importante, también, que para, si no estoy mal, el anexo número 8, que tenga que ir marcado, como confidencial, ustedes, acá tienen la opción, de una vez de marcar, ese documento, como confidencial, es decir, ustedes, desde antes, ya cumplen, dándole, marcado, como confidencial, igual tengan presente, que es igual, la cantidad de esa tabla, que lo define, y dará la confidencialidad, o la reserva, para ese tipo de documentos, para anexar un documento, también es muy sencillo, recuerden, que aquí tenemos, la opción de anexar documentos, podemos, anexar un nuevo documento, si lo tenemos, desde nuestro computador, nos va a habilitar, esta ventana, vamos a buscarlo, ya nos, nos abre la pestaña, de nuestro ordenador, y podríamos, incluir, el documento, que vayamos, en este momento, a cargar, que corresponda, al que nos están solicitando, después, tendríamos que darle, anexar, y podemos, darle, encerrar, de esta manera, hemos, cargado, nuestro primer documento, como les mencionaba, se puede, o no, marcar como confidencial, ya ustedes, es importante, que revisen, y lean, al detalle, los documentos, del proceso, es decir, los pliegos, de condiciones, enfáticamente, para que, tengan presente, cuáles de ellos, deberán ser marcados, como confidencial, o no, igual, vamos a seguir, cargando, los demás documentos, con la misma herramienta, anexar, nuevo documento, vamos a buscar, el documento, y vamos a ir, anexando, cada uno, de nuestros documentos, que hacen parte, de nuestra oferta, a la plataforma, del SECOV2, de esta forma, no hay ningún inconveniente, tampoco, con el, el archivo, PDF, Word, o Excel, en algunas ocasiones, o el documento, que ustedes, tengan que cargar, no hay ningún inconveniente, la plataforma, como se dan cuenta, pues yo tengo, un internet, normal, entonces, vamos cargando, toda la serie de documentos, importante, que ustedes, ojalá los tengan, listos, guardados, organizados, con el nombre, que corresponda, y de esta forma, pues nosotros, anexaríamos, todos los documentos, que nos solicite, la entidad, para participar, y presentar, nuestra respectiva oferta, documentos, que hacen parte integral, de nuestra oferta, nosotros, nosotros, ya hemos diligenciado, numeral 1, que lo recuerdo nuevamente, el tema, de única y exclusivamente, diligenciar un nombre, de la oferta, listo, ustedes, lo diligenciarán, de pronto, a su discrecionalidad, no sé si de pronto, exista algún, nombre específico, en los documentos, del proceso, pero, por lo mismo, siempre invitados, a que lo tengan, muy presente, los pliegos de condiciones, pero, en esta sección 1, diligenciar, el nombre de su oferta, lote, numeral 2, definir, si usted se va a presentar, a los dos lotes, o a uno solo, entonces, no habría ningún inconveniente, presentarse a ambos, que sería, más bien la pregunta, cuestionario número 3, o formulario número 3, todos los documentos, que le solicite a usted, la entidad, para que usted, los tenga presentes, en el momento, de cargar su oferta, algunos, algunas preguntas, pueden ser, numéricas, pueden ser, lógicas, pueden ser, de responder, en el mismo espacio, o muchas de las otras, en la mayoría, se componen, por lo cual, tendrá que cargarlo, en el siguiente numeral, de documentos, entonces, como recomendación, siempre revisar, siempre guardar, y, y, revisar, que carguemos, toda nuestra información, en la, en la sección correspondiente, que los nombres, de nuestros documentos, coincidan, con lo que nos están solicitando, que no carguemos, otro documento, y, el tema de la confidencialidad, como se los había comentado, importante, por ejemplo, para, si no estoy mal, el anexo número 8, que solicitan, en el pliego de condiciones, ¿listo? El tema también, que si, se llegan a equivocar, y cargar un documento, que no era, pues, sin ningún inconveniente, lo podemos seleccionar, tenemos la opción, y, y lo podemos cambiar, o lo podemos borrar, entonces, podríamos, que subimos la cédula, en un lugar que no era, no hay ningún inconveniente, seleccionamos, opciones, y le damos cambiar, o le damos eliminar, borrar, para que lo tengan presente, está también el tema, de otros anexos, ya dependiendo, también, de cada uno, podrían anexar, algunos otros documentos, que de pronto, no hayan sido solicitados, pero si requieran ser, aclarados, solicitados, enviados, está la sección, para que lo tengan presente, y esta forma, tan sencilla, ya podemos darle, en finalizar, oferta, tengamos también paciencia, muchas veces, en algunos, en algunas ocasiones, pues son muchos, los documentos, que estamos cargando, y pues la plataforma, mientras encripta, todos los documentos, va, va trayendo el tema, de esta forma, ya podemos encontrar, ir a presentar, en nuestro costado, superior, derecho, tenemos la funcionalidad, el botón de, en color azul, de ir a presentar, para ya, tener en cuenta, que ya, ahora si vamos a presentar, nuestra oferta, se nos habilita, este último cuadro, donde nos indica, nuestro valor, es decir, el valor de nuestra oferta, es decir, en este caso, por el presupuesto, el valor oficial, que lo tengan en cuenta, de acuerdo, a la región, que ustedes se presenten o no, por supuesto, la cuenta de la entidad, que ustedes van a hacer, el envío de la oferta, el tema de los términos, y condiciones, es importante, que lo tengan presente, y, ya, es importante, siempre, para presentar ofertas, aceptar, que ha leído, y aceptado, las advertencias del envío, para poder confirmar, el envío de su oferta, de esta manera, confirmamos, el envío de las ofertas, como les menciono, importante, tener paciencia, por unos minutos, acción, ha sido ejecutada, correctamente, nos envía, nuevamente, al, expediente, de nuestro, del proceso, de contratación, pero ya, con la salvedad, de que estamos suscritos, está en color morado, pero nuestra oferta, ha sido presentada, de esta forma, nosotros ya tenemos, la tranquilidad, y seguridad, que nuestra oferta, fue, ya, llegada, de manera electrónica, por medio, del SECOP2, podemos bajar, y vamos a encontrar, de hecho, nuestra oferta, el estado presentada, la fecha, y la hora, en la cual, se presentó, el día de hoy, 14 de octubre, del 2020, 10 y 33 de la mañana, y, por el valor, que nosotros lo presentamos, por supuesto, de esta forma, pues nosotros ya, esa sería nuestra acción, la tarea importante, que teníamos que realizar, el día de hoy, con ustedes, para también, igual, si tienen preguntas, al final, sin ningún inconveniente, las podríamos absorber, me parece importante, también, dejar una anotación final, en el tema, de que, podríamos, nosotros, dentro de opciones, pues, bueno, tener acá, la opción de copiar, o imprimir, esta oferta, pero adicional, podemos ver acá, la oferta, y en muchas ocasiones, la podríamos retirar, si estamos todavía, antes del cierre, el proceso, podríamos retirar, fácilmente nuestra oferta, entonces, tengan en cuenta, que no habría, ningún inconveniente, siempre, el SECOP 2, pues les va a estar, avisando a ustedes, el, cualquier acontecimiento, que llegue a, a ser importante, en el proceso, ya su oferta, fue presentada, y pues, les van a llegar, sus notificaciones, de acuerdo, a lo que vaya, aconteciendo, a este proceso, de contratación, entonces, no sé, yo creería, que esa era la parte, pues, que nos correspondía, explicar un poco, sobre la presentación, de ofertas, que tengan ustedes, la gran tranquilidad, de la garantía, de la, seguridad, en sus ofertas, de que nadie, va a poder visualizarlas, va a poder, hacer la apertura, de ellas, ni conocer los documentos, ni mucho menos, la oferta económica, hasta el momento oportuno, que la entidad, realice la apertura, de las mismas, entonces, me parece que, bueno, los beneficios, ya los vimos, y, y esa es la forma, de presentar ofertas, en la plataforma, del SECOP 2, de una forma, muy fácil, muy sencilla, cumpliendo con todos, los requisitos, para, para el efecto, yo creo que, finalmente, podríamos, como les había mencionado, estoy acá, en el expediente, del proceso, no sé, si hayan existido, adendas al proceso, lo desconozco, pero, en el evento, que, que exista, algún tipo de adendas, al proceso, es importante, que ustedes, también, alguna adenda, muy importante, igual a ustedes, les va a notificar, y ustedes, podrían, retirar sus ofertas, como les mencioné, es decir, aplicando la modificación, y volviéndolas a presentar, de esa acción, la podríamos hacer, de esta manera, en lista de ofertas, lista de ofertas, nosotros, como les menciono, podríamos, dentro de esta sección, desplegar, y podríamos retirar, nuestra oferta, sin ningún inconveniente, de igual forma, aceptando, y leyendo los términos, de condiciones del envío, y podríamos retirar, nuestra oferta, para volver a presentar, una nueva, o en los eventos, que existan, algún tipo de modificación, como les menciono, algún tipo de adenda, la plataforma, les va a notificar, ustedes pueden, aceptar la modificación, y pueden volver, a presentar su oferta, sin ningún inconveniente, pero, creo que sería, como una explicación, como adicional, como por si, en este, o en otro tipo de proceso, les llega a acontecer, pues también está, la opción habilitada, de que puedan retirar, sus ofertas, y volverlas a presentar, sin ningún inconveniente, aplicando las, las modificaciones, que la entidad, le haya, otorgado, al proceso, entonces, por este lado, yo creo que, finalizamos, esta parte, que nos correspondió, y para continuar con él, con el programa estipulado, muchísimas gracias. Ok, doctor Germán, mil gracias, por la intervención, entonces, dando continuación, vamos a seguir, con el número, el cuarto, que es la formulación, de preguntas, por parte de los asistentes, frente al uso, de la plataforma, de contratación pública, SECOP2, para participar, en el proceso, de licitación pública, número, FETIC, LP, 038, del 2020, y en la medida, que podamos dar respuesta, Colombia Compra, nos ayudará, con las aclaraciones, o, que considere pertinentes, frente a las, formuladas, por cada uno, de los interesados, conceder el uso, de la palabra, a cada uno, de los interesados, que aceptaron, la invitación, a la audiencia, a través del aplicativo, dispuesto para la comunicación, para que formulen, sus preguntas, frente al uso, del SECOP2, de tal manera, que durante un lapso, de hasta cinco minutos, presenten las preguntas, o inquietudes, y se entregarán, de una vez, las respectivas respuestas, por cada parte, de Colombia Compra Eficiente, por participante, le concederé, el uso de la palabra, a los interesados, de acuerdo con el orden, de recepción, del mensaje, en los correos electrónicos, referenciados, en el punto número dos, lo descrito, en el párrafo anterior, se realizará, únicamente, hasta la hora, de finalización, prevista, de la sesión, de capacitación, esto es, hasta las doce, del medio al día, por lo anterior, los participantes, también podrán, formular sus preguntas, sobre el uso, de la plataforma, del SECOP2, a través del chat, de la aplicación, Teams de Microsoft, que se encuentra activo, en este momento, y como ya lo he mencionado, serán contestados, de una vez, entonces, teniendo en cuenta, el orden de recepción, de los interesados, voy a conceder, el uso de la palabra, a los, que se inscribieron, de manera previa, y de manera posterior, si en la presente audiencia, hay algún interesado, que no se haya inscrito, de manera previa, igual le garantizaremos, su participación, y le concederemos, el uso de la palabra, teniendo en cuenta, que todavía tenemos, tiempo para realizarlo, voy a conceder, el uso de la palabra, al representante, o al apoderado, del interesado, número uno, en el constar, group, se o el tda, adelante, nuevamente, nuevamente, hago llamado, para el representante, o apoderado, del interesado, número uno, genan, genan, constar, group, c o l tda, dejamos constancia, que nos encuentran, dentro de la presente audiencia, voy a conceder, la palabra, al representante, o apoderado, del interesado, número dos, compañía internacional, integración, de integración, S.A. No, señora, no tenemos ninguna pregunta, ni observación, muchas gracias. A ustedes, mil gracias, hago el llamado, para el representante, o apoderado, del interesado, número tres, servicios, tecnología, y gestión, S.A. Nuevamente, hago el llamado, para el representante, o apoderado, del interesado, número tres, servicios, tecnología, y gestión, S.A. Dejamos constancia, que no atendieron, el llamado, hago el llamado, para el representante, legal, o apoderado, del interesado, número cuatro, BT Latam, Colombia, S.A. Buenos días, el Quimbarón, por BT Latam, S.A., ¿cómo están? Quiero integrar, tres preguntas, que creo que son sencillas, me perdí, de alguna parte, de la capacitación, por un problema técnico, es el peso, de los archivos, ¿hay algún límite, en el peso de los archivos? Las voy a unir, la segunda es, desde ya se pueden estar cargando, las ofertas, por lo menos en los archivos, en los documentos, que son generales, y cuando hay un usuario, o un proponente, que es, que trata de una, de un consorcio, unión temporal, y hay que crear el usuario, cuánto tiempo se tarda, en crear ese usuario. Listo, perfecto, Edkin, muchas gracias, por tus preguntas, para responder la primera, cuánto, o por decirlo, cuál es la capacidad, máxima por documento, 50 megas, puedes cargar, hasta 50 megas, puede ser, Word, PDF, PowerPoint, Excel, que es lo único, que no permite la plataforma, ese tipo de documentos, que son ejecutables, de resto, puedes cargar, perdón, cualquier tipo de documento, no hay ninguna dificultad, peso máximo, 50 megas, hasta esa capacidad, tiene por documento, por documento. Respecto a la segunda pregunta, tú puedes presentar tu oferta, desde el momento, que ya está habilitada esa fase, es más, si ya está habilitada, desde ese momento, puedes presentar tu oferta, importante, que tengas en cuenta, si existe algún tipo, como lo explicaba muy bien, Germán Santiago, si existe algún tipo, de modificación, o algún tipo de adenda, puntualmente, en ese caso, lo que debes hacer, si ya presentaste tu oferta, es aceptar los cambios, de la adenda, que pasa técnicamente, y esto quiero dejarlo, como recomendación, y está dentro, de los términos y uso, de la plataforma, cuando la entidad, publica una adenda, y un proveedor, ya ha presentado su oferta, que pasa técnicamente, en esa primera publicación, hagan de cuenta, que la encriptación, de los documentos, tiene una forma, de un círculo, y la plataforma, técnicamente, toma el círculo, que ocurre, cuando hay una adenda, pues que eso, modifica ese círculo, puede que ya no sea un círculo, sino sea un rombo, técnicamente, la plataforma, encriptó esos documentos, como círculo, que pasa, si no se aplican las modificaciones, la plataforma, va a tomar inválida la oferta, es por eso, que técnicamente, nosotros debemos, aplicar la modificación, para que esa encriptación, que antes, era un círculo, que ahora es un rombo, y me permito, digamos, para colocar un ejemplo, para que lo tomemos, como realmente ocurre, dentro de la plataforma, al aplicar la modificación, pues ya la encriptación, va a quedar con la fórmula, con la forma, perdón, del rombo, eso para responder, tu segunda pregunta, desde cualquier momento, si ya está habilitada, esa fase de presentación, de ofertas, ya lo puedes hacer, con respecto, a la tercera pregunta, ¿cuánto se demora, la creación del proponente plural? Cinco minutos, o sea, simplemente, tú puedes hacer, la creación de la cuenta, te recomiendo, en ese caso, que descargues la guía, que les mostré, de creación de proponente plural, ahí está el paso a paso, de cómo se hace, la creación del proponente plural, importante, pues que se deje, definido, quién va a ser, el representante legal, de ese proponente plural, y ahí haces la creación, en ese caso puntual, pero es muy sencillo, así como tú hiciste, la creación, de tu cuenta, de proveedor inicial, así es como funciona, te recomiendo, en ese caso, que descargues la guía, y ahí el paso a paso, está de lo que debes hacer, por dónde lo creas, y cuáles son los datos, que te va a pedir, en ese caso, si va a ser consorcio, va a ser unión temporal, cuál va a ser, el aporte, de cada uno, de los proveedores, que van a ser parte, de ese proponente plural, y ahí ya se hace, la creación de cuenta, y pues, de acuerdo, si el proceso, todavía está en fase, para, para digamos, actividad de presentación, de las ofertas, pues simplemente, lo que haces, es suscribirte, y presentar la oferta, con ese proponente plural, no sé, de pronto, Santi, si tú quieras agregar algo más, no, de acuerdo, super, ahí están las tres, el peso, yo creo que queda claro, 50 megas, el envío, pues, desde ya lo puedes hacer, de hecho, una de las grandes ventajas, de la plataforma, el Secop2, que, que lo puedes hacer, la plataforma funciona 24-7, en el, en el, entendido de que, nosotros, como proveedores, podemos, actuar, en cualquier momento, presentar ofertas, a las 3 de la mañana, cosas que, quizás, con Secop1, o en procesos con Secop1, pues, todavía se restringe, dentro del horario laboral, Entonces, no hay ningún inconveniente, con el número 2, y el número 3, pues, es importantísimo, es crear la cuenta, para ese proponente plural, y desde ese proponente plural, o sea, desde esa cuenta, enviar la respectiva oferta, y, tener presente, que para las cuentas, de proveedores, no se requiere, alguna validación, por parte de Colombia, compra eficiente, sino que, inmediatamente, quedan activas, entonces, yo creo que, súper por ese lado. Correcto, muchas gracias. Ok, mil gracias, hago el llamado, para el representante legal, o apoderado, del interesado número 5, Bansat S.A. Buenos días, no, no tenemos ninguna inquietud, muchas gracias. Mil gracias a ustedes, hago el llamado, para el representante, o apoderado, del interesado número 6, John Carlos Segovia, Castelblanco. Buenos días, muchas gracias, me ha surgido una duda, que antes no tenía, pero, cuando lees varias veces el pliego, pues suele pasar eso, cuando se habla, de, cuando el, el área jurídica, del ministerio TIC, habló sobre, las distintas formas, de presentación, hay una que es, la posibilidad, de presentarse, a ambas regiones, con la posibilidad, de ser adjudicatario, de las dos, donde la segunda región, sería adjudicada, de forma excepcional, y lo que dice el pliego, varias, párrafos, o repite varias veces, el mismo párrafo, dice, se entiende, por adjudicación, de manera excepcional, el caso, en el cual, una misma persona, natural o jurídica, pueda ser miembro, del proponente adjudicatario, de ambas regiones, esto sucede, cuando la única, oferta, para la segunda región, adjudicar, participe, el mismo miembro, del proponente plural, que es miembro, del proponente adjudicatario, en la primera región, adjudicada, en ese evento, se procederá, a abrir la oferta, de dicho proponente, y de ser una oferta, válida, se le adjudicará, a la segunda región, bueno, este es el caso, en el que, esa persona, natural o jurídica, pueda pertenecer, a dos proponentes, plurales diferentes, a estar otro caso, donde sea, la misma, unión temporal, o el mismo proponente individual, pero se aplica lo mismo, especifica, de que esa, adjudicación excepcional, será cuando, sea la única oferta, para la segunda región, adjudicar, entonces, a mí me surgen dos preguntas, muy relacionadas, una con otra, la primera, es que se entiende, por ser, la única oferta, para la segunda región, y, la otra pregunta, pues, ligada a la respuesta, es, si, por ejemplo, hubiesen, por decir algo, dos ofertas, y la otra oferta, fuera, por ejemplo, tuviese un causal de rechazo, se entiende, que al quedar inhabilitada, la, que antes, no estaba, digamos, no estaba, no era posible, que participara en esta región, porque ya había sido adjudicada, en la primera, pasa a ser la única oferta, y en ese caso, sí, se pasaría, a este escenario, donde sería la única oferta, gracias. Bueno, en esta instancia, pues, aclaramos, que si bien, no es del uso, del SECOP2, como lo habíamos advertido, previamente, en el protocolo, no obstante, le concedo, el uso de la palabra, al doctor Oscar Fonseca, para que le dé claridad, sobre los, los planteamientos realizados. Sí, señora, gracias, al observante, buen día, frente a la, a la pregunta, que nos indica, es muy importante, que tenga presente, cuál es su intención, de presentarse, al, al proceso, bien para la región, para una sola región, bien para las dos regiones, si escoge presentarse, para las dos regiones, deberá tener, un segundo momento, de análisis, y es cómo se va a presentar, si se va a presentar, bajo una sola, bajo un solo proponente, o si se va a presentar, en dos diferentes proponentes, eso es lo primero, que hay que tener claro, cuál, cuando, cuando hay la, la posibilidad excepcional, que, que sea adjudicatario, en la segunda región, hay varias cosas, que hay que analizar, del piego, lo primero, es que, la adjudicación, no se sabe, si va a ser, primero la región A, o la región B, entonces, el día de la audiencia, se realizará un sorteo, para, escoger, cuál de las dos, regiones, se adjudicará, de primer, de, de, de manera, inicial, puede ser la región A, puede ser la región B, pero para ese momento, ya tuvo que haber hecho, su ofrecimiento, dependiendo de su intención, entonces, una vez, escojamos, cuál va a ser, la región a adjudicar, haremos todo el análisis, los puntajes, y el tema de la adjudicación, se realizará en la audiencia, en ese momento, sabremos, cómo, cómo funcionó, la región, la A o la B, y quién es el adjudicatario, cuando hablamos, de la excepcionalidad, lo que, tiene varias partes, lo primero es, saber quién es el adjudicatario, de la primera región adjudicada, una vez, sepamos, ese adjudicatario, efectivamente, tendremos que mirar, en la segunda región, quién es el que, tiene la posibilidad, pero la, que entendemos, por excepcionalidad, es que en la segunda, región adjudica, no haya ningún otro, oferente habilitado, sino solamente, quien haya sido adjudicatario, en la primera, entonces, fíjese que, la excepcionalidad, se dará solamente, en el día de la audiencia, y sabremos, cómo operan, sin embargo, en su ofrecimiento, tuvo que haber, analizado, cuál va a ser, su intención, su intención, de presentarse, efectivamente, la opción, número 3, y la opción, número 4, son diferentes, en la, creo que, la pregunta, que nos hace el observante, va más referida, a la, a la manera, en que se presenta, para la opción, número 4, porque, en esa alternativa, se puede presentar, de manera individual, o como miembro, del proponente, plural, a las diferentes, regiones, entonces, dependerá, de cómo se presente, y cuál va a ser, el, el trámite, el día, de la audiencia, de ubicación, creo que, esa es la, la, la respuesta, al primer planteamiento, de cuando hay, la, la excepcionalidad, frente al segundo, planteamiento, de las causales, de rechazo, este, este, este es un proceso, de una licitación, pública, pero, está dividido, en, en dos regiones, efectivamente, dependiendo, de la manera, que se presente, fíjese, que, en la opción, número 4, hay independencia, en la experiencia, por ejemplo, pero, en las otras opciones, la experiencia, y los demás requisitos, están calculados, de acuerdo, a su intencionalidad, por eso, lo primero, que debe definir, es cómo se va a presentar, para que acredite los requisitos tal como se están solicitando en el pliego de condiciones. Es muy importante que tenga certeza de cuál va a ser su ofrecimiento para que el día de la audiencia o el día de las evaluaciones podamos tener claridad cómo se presentó y apliquemos el pliego en cada una de ellas. Si hay una causal de rechazo, dependerá cómo se presentó. Si la causal de rechazo está independiente en la región A, pero sigue participando en la región B, por ejemplo, tendrá independencia siempre y cuando se haya presentado en dos ofrecimientos distintos. Fíjese que dependerá de cómo se presentó y pues el tema de la casuística si no lo podríamos determinar en ese momento. Lo que sí podemos advertir es que cada una de las opciones a las cuales se estudiaron por parte del ministerio tienen todas las situaciones fácticas que se puedan dar y por eso las cuatro opciones contemplan la presentación individual o plural o la presentación de los operantes en varios ofrecimientos. Esa sería la respuesta que podríamos darle en ese momento. Muchas gracias, doctor Oscar. Así las cosas, teniendo en cuenta que estos seis interesados fueron los que se registraron de conformidad con la establecimiento en el protocolo, le solicito a alguno de los asistentes que quiera hacer uso de la palabra y que le aclaremos frente al uso de la plataforma del SECOP2. Por favor, levantar la mano. Bueno, teniendo en cuenta que no hay ninguna observación o comentario adicional, por el día de hoy hemos terminado la jornada de capacitación y sensibilización con el acompañamiento de la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente y entonces dando continuidad con el protocolo y el orden del día, siendo las 10 y 56 de la mañana, doy por terminada la presente sesión. A todos mil gracias por la participación, por la asistencia, nuevamente excusas por las fallas que tuvimos al inicio de la sesión y mil gracias a nuestros compañeros de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente por su ilustración y su exposición. Mil gracias a todos. Gracias. Con muchísimo gusto, siempre un gusto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ustedes muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.